Me voy a casar porque estoy contenta con él, estoy muy feliz, estoy enamorada de él, me fascina como persona, es muy detallista, es muy amoroso, está pendiente de mí en todo. No, 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 no. No, 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 no. Va a ser un momento hermoso, va a ser un momento único en mi vida, en el cual lo voy a ver esperándome en el altar, alegre por verme, ver llegar a la mujer de sus sueños y yo por estar viendo al hombre de los niños. ¡Oye, Dios santo! Este hombre me llamaba todos los días, cinco de la mañana, primo, no se te olvide. No, no, no se me olvide. Pero qué gente tan organizada, tan hermosa, qué pareja tan bonita, tan autónoma. Sí, los papás tienen que sentirse orgullosos de la crianza de esta pareja preciosa, que el amor reine siempre en ellos. Y eso es admirable y es bonito, descubrir eso, porque por eso quise escoger este Evangelio. Ustedes son la sal de la tierra, pero en el sentido bíblico, porque de pronto nosotros le hemos dado una connotación a la sal diferente. Sí, y no sobra la gente del lado de Suán, de donde está la que está lo de Suán, donde es Susana, Santa Lucía, todos esos lados. Que cuando se cae la sal, ¡ah, corre! No va a salar la casa. Pero en la Biblia la sal es bendición. Imagínate una vida sin sal. Y más en esa época, la sal para preservar los alimentos, que no había nevera, le echaban al pescadito, a la carne en el desierto y podían durar hasta 40 días comiendo la sal, comiendo la carne salada, el pescado salado. Se preparaba una fiesta de boda que duraba una semana la celebración, imagínense. Amuel era la gran. Eduardo, ¿aceptas como esposa a Kiara y te entregas a ella como su esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, para amarla y respetarla durante todos los días de tu vida? Sí, acepto. El Señor confirme con su bondad este consentimiento mutuo que habéis manifestado. En la iglesia, Dios otorgue su copiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí puede besar a la novia y todos vamos a hablar un fuerte aplauso. Amén. 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 Amén.